¿Qué onda perro? ¿Dónde estás güey? ¿Qué onda perrito? Anda acá en la zona centro güey, ¿cómo ves? No, pues mira güey, va a haber ambiente aquí en las julias güey. Deja de caer güey, va a estar chingón güey. Ahí ya está, dame unos 20 minutos güey, lo que... Listo a la banda y le quemo el para allá perro, ¿cómo ves? Arre perro, aquí te espero güey. ¿Qué está perrito? Ahorita ahí lo vemos. Buen craso que le quedamos allá en las julias. Vamos, ok. Pidón, no, no, no. Sobre el banda. Cuéntame, sí, güey, no. ¿Qué onda perro? ¿Qué onda perro? ¿Cómo anda el banda? ¿Cómo anda el banda? ¿Cómo anda el chico? ¿Cómo va la rola? El río de la rola hizo terminar hace rato, ¿qué? ¿La tiro de una vez o qué? No, la tiro en la parte de la rola. No, 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 no. Hoy salgo por la noche, traigo la mochila llena. Mi nombre en una barda, mijo, me siento una estrella. Dejándole un placazo, me conocen como el graso. Bandido entre los bandidos, como yo, ya son escasos. La gente ya me conoce, pues decoro mi ciudad. En mi mochila solo se escucha que traigo el tic-tac. Siento amor por lo ilegal, nada que me salga mal. Desde los 12 años supe que lo mío era bien rayar. Ya anduve por Reynosa, Querétaro y León. En Jalisco bien me zumban y anduve por Nuevo León. Los delincuentes me apoyan, pues ya saben quién soy yo. Me aventé una bien aérea con diseño a color. Claro, pásate otro blon. Ven, te vamos a quemar. Esto no se quitará, siempre daré de qué hablar. Los envidiosos me tiran, pues no traen creatividad. Y dos, tres putos que de mi nombre se quieren colgar. Cuando quieran nos medimos, pa' que sepa quién soy yo. No me espantan los pendejos, no porque me crea mejor. Pero claro que les sobresalgo de todo el montón. Con mis placas lo demuestro, para eso soy bien cabrón. Tirándoles puro estilo, sin mancharse y comporte. Ya vieron quién la rifa, acá por las Julias del Norte. Andamos volando alto y no ocupe mi pasaporte. El perro no hable de mí, si ni siquiera me conoce. Suenan, les trajimos bombas a la escena. Mi nombre por los barrios en el under, como suena. La misión es la misma, siempre pa' dejar la huella. Vamos volando alto, por eso me siento estrella. Ya anduve de jurado y créeme que salió cabrón. No soy indocumentado, pero en el tren ando yo. Que Dios bendiga a todo el puto que un día me tiró. Que si no fuera por ellos, no estaría aquí hoy. Para mí son puro fake, dale bala, pole play. Pásame esas pinches latas pa' dejar claro quién es. Que solo anduve en el ruedo y nadie me tuvo que hacer. Que la poto me gané y le perré desde que empecé. ¿Cómo ve? Andese, si no sabe cállese. A mí no me digan nombres ni con quién ande usted. Que me ha tocado ganar y otras veces ver perder. Pero pregúntale al policía, nunca me dejé caer. Hoy me respalda mi barrio y me respalda zona C. Ya todos sabemos bien lo que tenemos que hacer. Mi talento fue natural, mijo, ya nadie le copia. Y le dejé esta pinche rola pa' que me critique usted. Suenan, les trajimos bombas a la escena. Mi nombre por los barrios en el hunder, ¿cómo suena? La misión es la misma siempre pa' dejar la huella. Vamos volando alto, por eso me siento estrella. Suena, les trajimos bombas a la escena Mi nombre por los barrios en el under como suena La misión es la misma siempre pa' dejar la huella Vamos volando alto por eso me siento estrella Y así nomás quedó perros Sacrificio Music, el Cason y Kevin Lara Así quedó papi Gracias por ver el video